Momentos. Tú me has dicho que llegué a tu corazón y supe hacerte daño. Yo te digo sin decirlo que no fue mi intención y estamos a mano. Instantes. Llegó corriendo y me abrazó. Se fue corriendo sin decir adiós. Sólo una sonrisa me dejó. Momentos. No hay palabras que decir que no estés enterada. Instantes. ¿Por qué me haces esto, compañero, amigo mío? Con lágrimas en mis ojos te lo digo. Momentos. No me gusta jugar a los juegos que juegas tú.